hola amigos de show days vamos a continuar en este vídeo vamos a construir la interfaz de usuario para editar la categoría porque ahorita solamente podemos agregar y listar ok entonces para eso vamos a ir a nuestro directorio ok y vamos a crear aquí en vistas category un nuevo archivo ya vamos a ponerle edit category ponerle edit category ok ya está ok como pueden ver template script estilo ok vamos a dejarle aquí todo listo para usar axios ok axios vamos a importar nuestro suite a leer se acuerdan que le habíamos puesto suite a leer y vamos bueno ya está el sport default vamos a ponerle ya de una vez aquí props ya métodos ok y y mounted ok hay caramba ya le había puesto mounted ya está listo redito aquí voy a colocar el estilo para este tipo son 4 roboto sans serif ya lo habíamos colocado anteriormente entonces él ya nos nos recomienda ok y fun way ok ya está así empezamos entonces vamos a tener que agregar el formulario ya que va a ser muy parecido al ad category ya así que la categoría se acuerdan ustedes que había un formulario ya muy parecido entonces vamos a aprovecharnos un poco también de esto está volviendo a hacerlo sino que le vamos a decir que quiero más bien editar una categoría ya entonces vamos a ver container a test center bueno aquí le va a poner un class ya pte ok después de este row vamos a tener otro row entonces de la categoría ahí me conviene para no estar volviendo a escribir todo ya y aquí como pueden ver está el categoría en el description y en lima su relé pero acá en el botón el clic ya no va a ser ad category sino edit category ok después de eso eso indica de que aquí tenemos que decir ok vamos allá pero este edit category tiene que estar soportado también en el router vamos al router ya sólo teníamos el ad category ad ya pero ahora vamos a tener que agregar el el edit category entonces me copio uno de estos y lo voy a agregar acá pero le voy a decir yo voy a editar una categoría va a ser la categoría 1 2 o 3 este va se va a llamar edit category y el componente él es edit category ya que junto el que junto estamos haciendo ok entonces ya está ya está preparado por el otro lado por el router ya y en el category box es nuestro componente se acuerdan que aquí teníamos el ima su relé teníamos este para listar las categorías y todo pero aquí en el carbody ya aquí en el carbody este vamos a tener que hacer un cambio porque este estamos simplemente mostrando el nombre de la categoría y una pequeña descripción no ahora tenemos que agregarle el botón edit ya entonces ya vamos a hacer un pequeño cambio aquí ya vamos a hacer un pequeño cambio esto de aquí no lo vamos a hacer de esta manera ya así que aquí vamos a poner un router link para poder navegar ok y aquí vamos a poner un h5 ya y ahí le vamos a colocar de esta forma category category name ok ¿qué pasó? category name ya está en este router link ya en este router link le vamos a decir que se vaya ¿a dónde? cuando hay que que se vaya a list perdón list products ya pero le mande como parámetro el id que es el category id ok hay doble llave ahí ya después tendremos un par un párrafo vamos a poner acá un class un cartesto pero le vamos a dar un font italic y aquí le vamos a decir vas a tener que mostrar el category punto description punto y ahí hacemos lo mismo que teníamos hace un rato hasta el 65 y lo demás punto 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 ¿ya? ya pero ese es para ir ese es para poder este mostrar el el category ¿no? la categoría ok pero nosotros podemos tener uno que englobe ya al al edit product o sea un edit edit product perdón un edit category entonces el id ya el id va a ser edit category pero ¿a dónde nos vamos a ir? ya entonces te tienes que ir a edit category cuando den clic en ese botón pero le vas a mandar el id que viene perdón que viene de category id ok ¿qué más le vas a mandar? el category porque también tienes la información del category category ¿no? entonces ahí le estás mandando toda esa información ¿ya? entonces hemos cambiado el el componente ¿ya? para poder mostrar esa información ¿ok? regresamos a nuestro edit category ¿ya? ya por ahora tenemos ¿dónde está el default ya data ok la data entonces aquí tengo que colocarle así como en el la category que tengo esta estructura ¿ya? ya por ahorita este voy a quitarlo porque no lo necesitamos aquí ¿ya? ok category name pero como estamos editando acá sí hay un id ¿ya? aquí sí hay id category name descripción image url y vamos a manejar también un índice ya de categoría ok entonces vamos bien propiedades ya va a ser este en propiedades como vimos aquí ¿no? ¿se acuerdan? el category box ya ya vamos a ver acá un rito ya está ya entonces entonces nosotros vamos a manejar como propiedades el url base y las categorías categorías ok en métodos todavía en mountain me voy a asegurar de que el id sea el que viene del row parance id ¿ya? el category también lo estamos mandando ¿no? el 10 categories filtrame aquella categoría cuyo subcategory id sea igual a ese id ya el primero ¿no? ok el category name se iguala dis category porque el category también te lo mandan category name ¿no? entonces cuando tú le haces click ahí al edit recuerda que le mandas el category y el category id entonces eso es lo que le estamos diciendo ¿no? ya ahí aprovecha y dale esos valores descripción dis category descripción ahí caramba ya y el dis image url que sea de ese category que te mandan el image url ok entonces ya tenemos por ese lado la opción para editar al category y ya poder reaccionar a eso ¿ya? a ver vamos a ver ¿qué tal? ¿qué tal nos va? creo que todavía hay error a ver a ver a ver npm run server ¿ya? vamos a ver no hemos estado programando este haciéndolo levantado el el servidor ya dos errores dice axios y suol todavía no son usados ya bueno tiene razón ambos todavía no son usados ¿ya? entonces vamos a hacer mejor una vez los métodos eh aquí tenemos que actualizar la categoría ¿no es cierto? aquí tenemos que actualizar la categoría eh entonces lo que hay que hacer es crear un async edit category así en edit category para lo cual vas a crear una estructura category que va a tener esta esto de aquí solo que le vamos a dar estos valores los que tengan las cajitas ¿no? ok y esta constante de category la vamos a usar aquí con axios axios ok y acá le decimos ¿no? por ejemplo ¿cuál es el método que vas a aplicar? mira el método que voy a aplicar es post ya ¿a qué url? bueno voy a usar el base url y le voy a sumar el category actualiza esto es el backend ya más el id y en data ya sabes que string del objeto de category en el gides me aseguro de decirte que el content type perdón que el content type es application j ok si todo va bien entonces vas a hacer un swall donde tú me digas ah perdón un swall donde ya a ver vamos a poner primero ¿qué es lo que nos pide? un texto category actualizado satisfactoriamente el icono es de éxito ya success cuidado ahí con la la S y le vamos a decir que se cierre oxide falso ya perdón hasta ahí está muy bien ya el suite aler el suite aler como ven va a ser para el den ya para el den ok entonces un ratito déjenme ver ya está entonces el swall cierra aquí ya ok 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 aquí estaba el problema ya ok y si no error 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 en la console error error ya está entonces ahora si como ven ya se usa el swall y el axios ya así que vamos a ver que nos dice el ah ya compiló entonces vamos a nuestro navegador una pequeña reflejadita y ya tiene la opción de editar ya tiene la opción de editar ok ya un ratito nada más que quiero darle una un último toque ese es el backend ya a ver aquí está todo ok bueno acá prefiero que sea cons axios import swall propiedades base url mountain y todo ok ya pero de todas maneras como tengo que descubrir si hay algún problema le vamos a poner acá developer tools vamos a ver que todo esté bien vamos a editar ah ya vieron ahí tenemos un problema ya regresamos aquí o sea el edi está bien pero no lo está completando bien ya vámonos al al category box a ver señor por qué no lo está por qué no lo está trabajando bien ya vámonos al category box a ver a edi category a tu name acá le faltan los dos puntos ya para empezar y lo mismo va a pasar no no pero espérense por qué a ver vamos a hacerlo más simple ya igual necesitamos que aquí está el título ya pero no vamos a complicarnos tanto el párrafo con la descripción eso se va a mantener pero aquí aquí el router link tiene que estar de esta manera te voy a mandar el id category id ah pero no le está mandando el no le está mandando el el category ya si no es necesario pues no es necesario porque yo le mando el category id ya ese cambio lo vamos a hacer y acá ya estoy haciendo un filtrado de categories sabes que devuelveme ese category y de este saco los otros datos ya así que solamente necesito pasar el id ok ya vamos a ver vamos a ver qué tal si eso me logró algo no vamos al al navegador vemos que el resultado es parecido solamente que ahora vamos a le editar ahora sí ven ya ya no salió ahora si yo le doy submit lo tiene que actualizar ya entonces vamos a ponerle aquí al final la palabra test ya para validar de que se está haciendo correctamente a ver déjeme ver el network algo debe haber pasado vamos a ver qué dijo el backend el backend fue tocado el backend no fue ni tocado dice que el url está mal formado si yo le doy click acá hacer error ahí ah ya el url está formado ya ahora vamos a una chequeadita y continuamos acá falta el slash ya porque si no él va a pensar vamos a levantar de nuevo los otros tags ok 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 la category uy hay una nueva categoría ya vamos a poner una nueva categoría para probar porque se ha borrado borrado la data este lo que pasa es lo malo de estar usando H2 ya no importa pero vamos a probar a ver categoría es teléfono ya teléfonos le vamos a poner como descripción todo este texto en inglés pero la imagen es esta de acá ya con esa la vamos a poder guardar ok ahí está vamos a poder editar ya ahora vamos a ver qué pasó error discategorizan define discategorizan define ya voy a revisar bueno no era el caché nada más como pueden ver ustedes ya ya está y puedo un ratito déjenme copiarlo pero ahorita voy a grabar con test ya y hago el submit ah disculpen había puesto un breakpoint ahí porque quería ver el problema y ya está ya modificó la categoría entonces si yo regreso a category está en test correcto pero ahora ok ahora si aparece la descripción completa ok bueno ahí tenemos unos temitas que hay que resolver vamos a check ok ya sé cuál es el problema como se dan cuenta la imagen url está defined ya eso es porque la cajita se llama imax url con mayúscula pero acá él está en el edit category está tratando de recibir la sí miren o sea como que hemos hecho no lo hemos hecho bien le hemos puesto este la cajita se va a llamar imax url digamos ya este y debería ser imax url con mayúscula ya mejor vamos a alinear porque no estamos rayando ahí ya entonces aquí abajo también usemos así pues para que no no haya problemas igual acá el otro lado donde tengamos aquí también ya porque si no pues este va a haber este tipo de problemas entonces ahora sí ok regresamos a category claro la imagen sigue siendo en blanco porque el arreglo lo hemos hecho ahora recién vamos a poder cargar la imagen correcta ya entonces déjenme nada más copiar aquí una imagen de internet que tengo ya pero ahora sí tenemos que darnos cuenta que le manda que le manda la imagen entonces aquí ya vemos que el objeto de category ya tiene la imagen url es importante porque si no a la hora que lo va no sigue siendo en define un ratito de gm porque sigue siendo en define ya vamos a decirle que lo haga en qué momento hemos cambiado eso ya vamos a seguir revisando ahí falta algo ya chicos disculpen ahora sí lo está haciendo lo que pasa es que no le había dado no había refrescado la página ya está entonces ahora sí regresamos ya está y bueno ya puedes editar de todas maneras tuve que hacer el arreglo del editar categoría ya así que ya este podemos subir finalmente este video espero que en el código fuente vean todos los cambios que hemos hecho recuerden que en github está el código así que ya tenemos editar categoría en los siguientes videos entonces vamos a manejar ahora los productos de esa categoría ya y con eso ya tendríamos al menos el admin para poder tener categorías y productos por categorías y así poder ofrecerlos ok gracias